Y cuatro veces que el personal de BTS fue azotado por Jungkook. A veces los miembros del personal quedan encantados con los miembros de BTS y un miembro a menudo le muestra amor por Jungkook. Aquí hay cuatro veces que los miembros del personal fueron azotados por Jungkook. Uno, miembros del personal de Isaac hablando sobre la personalidad de Jungkook. En el Idol Athletic Championship, Isaac en 2007, algunos ARMY fandom de BTS vieron a Jungkook ayudando a recoger la basura que quedaba en el piso de la instalación. Un miembro del personal del programa acudió a las redes sociales para agradecer a Jungkook por su amable acto. Vi a Jungkook de BTS bajo una nueva luz. Otros idols dejaban su basura después de comer y beber en el suelo, pero Jungkook me ayudó cuando iba con una bolsa de basura recogiendo la basura. Tiene una gran personalidad. Dos, un miembro del personal del aeropuerto estaba encantado con Jungkook. Un miembro del personal del aeropuerto pasó de no ser fan a un fan después de conocer a BTS en su lugar de trabajo. El miembro del personal compartió que cuando BTS llegó al área donde trabajaba, podría verlos en la pantalla del CCTV. Los miembros de BTS estaban pasando y saludando a la cámara y estaban divirtiéndose y el personal del aeropuerto encontró esto adorable. El miembro del personal del aeropuerto también compartió que accidentalmente llamó a Jungkook, Jin Jungkook, en lugar de John Jungkook. Jungkook le dijo al miembro del personal del aeropuerto que estaba bien cuando comenzó a disculparse. Después de este incidente, Jungkook se convirtió en su bias. Su cara es como la de un bebé, pero su cuerpo es tan bueno que pensé que era realmente guapo. Fue cuando me di cuenta lo que significaba caer a primera vista, pero leí mal su nombre y cuando lo miré en pánico, él solo me estaba sonriendo con ojos brillantes. Me temblaban las manos, su físico es increíble como el de un estudiante que se especializa en deporte, pero su rostro y habla es como de un bebé. Jungkook por mirarme así, eres un criminal total y es algo con lo que podría haberse enojado, pero me dijo que estaba bien de inmediato, así que me conmovió y se convirtió en mi definitivo a partir de ese momento. 3. Los miembros del personal encuentran adorable el hábito de Jungkook en una entrevista de NTV, Blood Music. A BTS se les preguntó si se sentían excitados o preocupados cuando debutaron. Jungkook compartió que sentía que no tenía experiencia y comenzó a pensar que tenía que trabajar más duro. Mientras Jungkook compartía esto, Jin y V y Jungkook se movían de lado a lado. Jungkook compartió que tenía la costumbre de moverse de lado a lado cuando estaba sentado. Los MC luego señalaron que algunos miembros del personal estaban entusiasmados con lo lindo que era el hábito de Jungkook. 4. Rune BTS, los editores que aman a Jungkook. Los editores de Rune BTS pueden ser cariñosos, salvajes y divertidos. A veces muestran su amor a los miembros con algunos subtítulos divertidos. En un episodio hubo un momento en el que Jungkook se estaba ajustando al cabello y había una leyenda que decía, repitiéndolo, porque es increíble.